Bueno, Salva, cuéntanos cómo ha sido la experiencia tras pilotar en el circuito Ricardo Tormo. Pues la verdad es que recién he bajado ya del coche y la verdad es que he disfrutado un montón. En las curvas, ahora que flipas, en el repris alucinante, se trata como tira en cuanto a las metas y sale de curva súper rápido. Y la verdad es que aún me quedan actividades por probar, que luego las salimos, pero la verdad es que de momento estoy muy contento con la Renault Experience y, sobre todo, agradecerle tanto a Renault como a Yo Soy Noticia por el sorteo que nos ha hecho y que me hagan todas las noticias a la avenida porque de momento estoy disfrutando un montón y la verdad es que son todo buenas noticias.